Cómo quisiera poderte encontrar, decirte que Cómo quisiera volverte a mirar, para poder Sólo tú llenas mi vida, eres mi luz de noche y día Eres la razón de mi corazón, quien yo soy Persona más linda que hay, y mi amor Sólo tú llenas mi vida, eres mi luz de noche y día Por eso ven y acércate a mí Por eso ven y hazme tan feliz Por eso ven y hazme el amor Y dame más y más Más de ti Eres la razón de mi corazón, quien yo soy La persona más linda que hay, y mi amor Sólo tú llenas mi vida, eres mi luz de noche y día Por eso ven y acércate a mí Por eso ven y hazme tan feliz Por eso ven y hazme el amor Y dame más y más Más de ti Más de ti Más de ti